Hola a todos y sean bienvenidos al canal de un hincha de River, hecho para los hinchas de River. Y si te gusta el contenido, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ningún video con las últimas noticias del más grande. ¿Gallardo pierde a su haz de espada? En el último tiempo, el nombre de Nicolás de la Cruz estuvo arriba de la mesa por varios meses. Esto tiene que ver por lo que demoró en renovar el contrato, que finalmente terminó siendo beneficioso para River. Justamente, el millonario posee el 30% de la ficha y le puso una cláusula al Liverpool de Uruguay, que para venderlo, River deberá recibir al menos cerca de 9 millones y medio de dólares en bruto. Es decir, que sea una venta millonaria. Y en caso de ser aún mejor, después de cumplir con ese monto obligatorio, se repartirá con el elenco charrúa el porcentaje que cada uno posee del volante. Y en este mercado de pases, Nicolás de la Cruz tendrá en vilo a todo River hasta el cierre del libro de pases. Si bien está cómodo en el club, el uruguayo es consciente a la situación del país, por lo que podría aceptar alguna oferta que llegue desde afuera, ya que él mismo analizó su presente. Sinceramente, terminó el semestre, y cuando compito no escucho nada de lo que se habla. Mi representante lo tiene claro y no me hace saber nada. Cada vez que termina el semestre se analiza qué es lo mejor que puede llegar a pasar, pero ahora estoy enfocado en la doble fecha de eliminatorias y en meterme en la Copa América. No te voy a negar que me seduce la idea de ir a Europa, pero estoy bien en River, sostuvo Nico. Así que millonarios, hay que estar atento a lo que pasa en estos días con Nicolás de la Cruz. ¿Gallardo le ganó de mano a Boca? A pesar de que en enero fue uno de los equipos que más se reforzó con 6 jugadores, Marcelo Gallardo tiene definido seguir sumando variantes al plantel de River, que sufrirá algunas bajas en el puerto o mediano plazo. A causa de esto, Marcelo Gallardo no quiere que le suceda como en enero, que debió meterse en el mercado de pases por urgencia, y no pudo ir preparando a los jugadores con mayor tiempo. Es por eso que ahora en junio intentará cerrar algunos objetivos que tiene apuntados. Y justamente uno de los señalados por el muñeco Gallardo, y que también es pretendido por el ex club, es Juan Brunetta, que descendió con el Parma de Italia y deberá regresar a Godoy Cruz. El elenco italiano no hará uso de la opción de compra que posee, por lo que el volante deberá regresar al elenco tombino. Sin embargo, el jugador no desea seguir en el tomba, por lo que el millonario saca ventaja para quedarse con su ficha. Más allá de que River ya tuvo algunas consultas con Godoy Cruz, Marcelo Gallardo sabe que la dirigencia se tendrá que mover rápido para que no se lo quite, ya que Juan Brunetta es muy requerido en el mercado. Una de las opciones que maneja el jugador es seguir en Europa, ya sea renovando el préstamo o en otra institución, mientras que en el fútbol local aparecen River, el ex club y Racing. A causa de esto, River va a intentar acelerar para tratar de contratarlo en este mercado de pases. ¿River durmió con un refuerzo? Más allá de que Marcelo Gallardo tiene la intención de no perder ninguna de sus figuras, en el millonario estará en alerta por las diferentes ofertas que le llegarán a su jugador. Es por esto que el entrenador quiere cubrir cada puesto que quede vacante. Uno que ya tiene más o menos la salida asegurada es Rafael Santos Borré, y ante esto, River tendrá que incorporar un delantero, y el indicado por el muñeco era Sebastián Driuzzi. Sin embargo, cuando parecía que ya tenía todo cerrado para que sea el primer refuerzo, la dirigencia se durmió y hoy está lejos de Núñez. Después de que estuviera cerca en enero, el millonario creía que lo hablado en ese entonces se iba a cumplir ahora a mitad de año. Sin embargo, el presente de Sebas en el Zenit cambió, y su salida será más dificultosa, ya que ahora es titular y clave para el entrenador. Y además de eso, se suman sondeos de distintos equipos de Europa que quieren contratarlo, y eso dificultaría aún más su regreso. Poncio y Pinola renovarán sus contratos con River. Los vínculos de ambos referentes del plantel finalizan el próximo 30 de junio, pero ya tienen un acuerdo de palabra con la dirigencia del club para extenderlo por una temporada más. En el caso del capitán, Leo Poncio, ya anunció que tiene pensado retirarse a fines de este 2021, antes de cumplir sus 40 años, y desea colgar los botines coronándose una vez más con la camiseta de River. Por su parte, Javi Pinola también cuenta con un acuerdo de palabra con el entrenador, y con el presidente Rodolfo Donofri. Claramente, la clave estuvo en la clasificación para los octavos de final de la Copa Libertadores, que lo llevó a aceptar una temporada más. También, asumiendo que este último tiempo no pudo estar presente por su lesión. Y hasta acá el video de hoy. No olviden darle me gusta, suscribirse y activar la campana. Y también síganme en mi Instagram, que le va a estar apareciendo acá en la pantalla. Nos vemos en una próxima entrega.